Sin Rodeo Podcast. Y Positivity es como si fuera un movimiento, ¿verdad? Que se estableció hace un par de añitos atrás. Y está cogiendo auge. So, ese movimiento, ellos se enfocan o se basan en que, pues, todo el mundo es hermoso, como ellos son, sin importar su imagen. Ajá. Es como para mantener tu autoestima. O sea, tú tienes que amarte tú mismo, como tú eres. Si eres un panzú, no importa. Tú tienes que amarte tú mismo así, y la gente te tiene que amar así como tú eres, ¿verdad? Y en base a eso que han salido lo que le dicen las Plus Size Models, que son las mujeres con mucha curva. Algunas mujeres están más llenitas, otras están menos. Van entendiendo, ¿verdad? Lo que es los Plus Size. Ajá. Ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú piensas del Body Positivity? Este, como yo lo pongo sin ofender. ¿Qué tú opinas de ese movimiento? Como digo, este, sí es bueno de que estén tratando de mantener el autoestima para los que tienen la autoestima baja. Como, por ejemplo, la gente, como los que han sufrido este bullying y eso, a consecuencia de eso. Este, es para mí como que una espada de dos filos. Sí es bueno en un punto, pero también en otro punto a mí, you know, este, no a todo el mundo le queda ese tema. Es lo único que puedo decir yo sin tirar de más. Llámela a mí, me importa un bicho, ¿quién se vaya a ofender aquí? Tengo que decir lo que yo opino, ¿verdad? Vamos a hablar, estamos hablando sin rodeo, ¿no? Sin rodeo. Yo, ok, mira, yo soy una persona que yo creo y vivo por eso y me aplico. Yo creo mucho en el poder del amor. Yo creo mucho en el pensamiento positivo. Yo creo mucho en darle a la gente motivación y una palabra positiva. O sea, creo mucho en la eliminación de lo negativo en nuestras vidas, empezando por nuestro vocabulario. Yo creo muchísimo en eso. Yo creo que lo que nosotros exponemos al universo y lo que decimos eventualmente como que va, se hace realidad de una manera u otra. ¿Verdad? Y eso podemos mirarlo, eso podemos buscarlo bíblicamente. Cuando habla de la fe, cuando habla de decir las cosas. Como si fueran, ¿tú me entiendes? Las cosas que no son como si fueran. O sea, todo es fe si buscamos el libro de The Secret, ¿sabes? Es poner las cosas, ponerlas al universo, decirlas, etc. Yo creo en todo eso. Yo creo en hacer el bien. Yo detesto el bullying. Y yo no creo que nadie deba de gufiarse o mofarse a nadie por su parentesco. ¿Verdad? Ahora, con eso dicho, yo entiendo que este movimiento es otro movimiento más de lo que son, como dicen en inglés, full of shit. ¿Por qué yo digo eso? Porque vemos lo mismo, ¿sabes? Son personas que quieren combatir el prejuicio con prejuicio. Eso es como el que quiere combatir el racismo con más racismo. Para mí eso no tiene sentido. No. Entonces, tú miras a estas mujeres o hombres que están, sí, sí, ámate, ámate así como tú eres. Sí, eso está chévere. Ahora, el momento que estas mujeres deciden, ¿sabes qué? Yo quiero rebajar. Porque si tú te fijas, y créeme, cuando nosotros hablamos de esto ayer, yo me puse a buscar información, yo me puse a buscar videos, a llenarme de esta información. Y en la gran mayoría, no todo, porque a mí no me gusta generalizar, en la gran mayoría de ellos, en ningún momento yo escuché a nadie hablar de la salud. Todo el mundo hablaba de la apariencia. Yo me siento bella como yo soy. Ok, pero estás saludable. Es que a mí me tienen que amar así como yo soy. Ok, pero estás saludable. Y entonces, escuché también testimonio de mujeres que fueron plus size models, que cuando rebajaron, ya los clientes, ¿verdad? Que a plus size models, el cliente, creo que uno de los clientes que ellos mencionan es Victoria's Secret, cogió una de las modelos y como ella había rebajado libros, querían que ella se pusiera como un estilo de fat suit. Oh. Para que se viera más gorda. Otras testifican que hay compañías que, oh no, es que tú no estás suficiente gorda, yo quiero que te vean más gorda para que te cojan pena. Y le ponen pads en el cuerpo debajo de los trajes para que se vean más. Entonces, modelos mismos de esto, o sea, personas que promocionaban el movimiento del body positivity, dicen que cuando ellos tomaron una decisión de decir, yo quiero verme mejor o no me siento ya bien así, que lo que te están diciendo desde un principio, ámate tú misma, que es cierto. Entonces, si yo llego a un punto donde yo, perdón, yo siento que yo no amo como yo me veo, puñeta el cuerpo en mí, yo tengo derecho o engordar más si me sale del bicho, o rebajar. Entonces, cada vez que estas mujeres decidían que querían rebajar, el mismo público que les aplaudía, diciéndole, sí, oh, eres bella. Cuando pesaba 500 libras, ahora le estaban tirando mensajes de odio. Le tiraban mensajes de odio porque ya no era ella, porque era una hipócrita, porque no se estaba amando ella misma. Sí, porque cambió su modo de pensar. ¿Tú entiendes? Un ejemplo de eso, de lo más reciente que podemos ver, Adele, la cantante, esa mujer rebajó, ¿verdad? Entonces, rápido el público, como en todo, por eso es que yo digo que estos grupos son full of shit, no por lo que ellos representan, no porque la persona sea gruesa, porque eso a mí no me importa. Yo encuentro personas, hay personas gruesas, mujeres, que yo puedo decir son bellas. Ahora, no significa que yo les voy a aplaudir, quédate así, si yo sé que eso le va a costar la vida a la larga. ¿Tú me entiendes? Cuando vemos esto del coronavirus, mayoría de las personas que han muerto, muchos de ellos se han visto afectados por su peso. Entonces, yo le voy a aplaudir a una persona, sí, quédate así a punto de diabetes o lo que sea que te dé. Sí, quédate así porque te ves bella o bello. No, mano, ¿verdad? Yo tengo que mirarle que digo, coño, ¿sabes? Yo te amo así como tú eres, sí. Yo te puedo amar y tú eres una persona bella. Ahora, yo quiero que tú dures, ¿verdad? Todo lo extra que me hagas vivir. Ya, mientras no perjudiques tu salud. ¿Tú entiendes? Exacto. Eso es lo que yo digo, ¿sabes? La gente te dice, exacto, ah, después que no esté perjudicando su salud. Pero una persona que ya llega al punto, porque una cosa es estar gordito. Ya. Yo me he puesto gordito, yo vuelvo y rebajo, yo me pongo panzón, vuelvo y rebajo. Yo soy así. Ahora, una cosa es estar gordito, otra cosa es estar, este, sobrepeso, ¿cómo es que se llama? Obes, obeso. ¿Ya? Que ya empiezan las arterias, tú me entiendes, la diabetes, te puede dar diabetes. Corre las complicaciones de la salud. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo voy a decirte a ti, sí, abraza eso. ¿Tú me entiendes? O si yo te digo a ti, o sea, si tú te sientes feliz así, ok, tú entiendes, vamos, vamos a buscar, o sea, yo lo que quiero es que tú te sientas saludable, que tú te sientas bien. Entonces, por eso ya, no es que yo estoy odiando, no es que yo estoy fat shaming, como rápido dicen. Entonces, ahora mismo, ¿verdad?, como estamos hablando de Adele, rápido el público se dividió en dos. Hay gente que le aplaudieron, wow, te ves bella, que si esto habla, pero el otro lado, ah, que si tú, que si eres más del montón, hija de puta, ¿cómo es que tú te atreves a ponerte a rebajar, que si? Y la realidad es que nosotros lo sabemos. Nosotros no podemos juzgar porque no sabemos que... Quiero que esté pasando, o que él haya pasado. Por eso te digo, exacto, yo no sé si ella se metió y dijo, coño, para el carajo, yo no me siento feliz así, yo le voy a meter tres horas al gym todos los días. Si yo... O que diga, no me siento bien, pues algo tengo que hacer. Pues por eso te digo, un médico, cuando un médico tú vas y ellos te encuentran que tú estás pasando complicaciones, y es relacionado con tu peso, el médico no te va a decir, pues ámate así como tú eres. No, el médico te va a decir, mira, esto te está causando esto y esto. Y si tú quieres vivir, o tú no quieres sufrir estas complicaciones, hay que hacer estos cambios. ¿Verdad? O sea, miramos a Odeo y yo digo, mira, ella tuvo un divorcio. Y si es que ella estuvo sufriendo tanto tiempo que dejó hasta de comer. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero puede ser. Ajá. Que esté sufriendo, está deprimida. Y al rebajar ahora sí se siente mejor, se siente feliz. Nosotros no sabemos eso. O sea, y ese es el punto que quiero llegar, que hoy en día la gente... Sí, estamos en unos tiempos donde tú escuchas a la gente hablar de empatía y de amor, pero es cuando menos se ve. No. Quieren señalar de... Entonces, si tú no piensas igual que yo, yo no... Como piensa la sociedad ahora, como se está viendo, digo, no puedo decir la sociedad porque eso es generalizando. Como piensan muchos... Ey, estamos en síndrome de Odeo. Sí, pero... O sea, como piensan mucha gente hoy en día, lamentablemente es... Ya. Si yo tengo mi opinión y tú piensas diferente a mí, tú estás mal. Ya. Y eso no es así. Mira, yo me he sentado con grupos de personas y hemos hablado de política, hemos hablado de religión, que son de los temas, ¿verdad?, más controversiales. Ajá. Y yo los escucho, y a veces hay muchísimos que dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, pero mira, esa es su opinión y se la tengo que respetar. Pero... Pero, pues, también hay muchos que... Ya que tocamos el tema un poquito, los de la religión. Por ejemplo, tú... Vamos a poner un ejemplo, que yo voy a la iglesia y tú no. ¿Eso te quita a ti de ser amigo mío o de yo tener que hablarte? Porque hay muchos que están pensando así también. Oh, no, es el chacho, papi. Es el chacho, soy... Sí. De que si yo voy a la iglesia y tú no, ay, yo no puedo hablar porque tú me estás a mí contaminando mi... Ay, no. Mi fe, mi modo de pensar, de que si me vas a... A... A decaer mi vida o algo así. Yo digo, si tú tienes una mentalidad así tan chiquita, de que si la religión es la que nos aparta, pues mira, mejor bójame o no me hable o algo así, pero ten en cuenta esto de que se supone que ellos están predicando mensajes de amor y de aceptación, etcétera. Y están practicando lo contrario. Lamentablemente. Y por eso digo, y no es todos. No, no. Porque realmente son muchos. Yo conozco gente, yo conozco gente de Dios, ¿verdad? Que al revés. Yo es que me rabeo con ellos porque son demasiado de buenos. Que yo digo, diablo, si esta persona me hiciera, si yo lo hubiera mandado más allá de las ventas al carajo. Y ellos como que, no, 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 no seas pendejo, no seas pendeja, por favor. Pero por eso te digo, hay... Mira, si hay algo que la gente se... Quiero que se lleven de este episodio del podcast. Es que todo a los extremos es malo. Sí. Todo. Si tú eres izquierdista, ¿verdad? Este, liberal, este, demócrata. Está bien. Ahora, si eres súper izquierdista, de que tú no quieres escuchar nada que no... Más que tu opinión. Es mal. El de ellos. Sí, está mal. Y viceversa, si tú eres republicano, tú eres de la derecha, y tú estás tan metido a la derecha que tú no puedes ver ningún punto de vista de los demócratas o de la izquierda, está mal. Y ese es el problema que vemos en Puerto... Por eso es que en Puerto Rico siempre ganan los mismos. Sí, es que la gente... El fanatismo, brother, que no... Sí, entonces cada cuatro años quieren castigar al partido opuesto. Como ahora mismo, ahora mismo está el PNP. Eso ya tú sabes que para el 2020, este año, cuando vengan las elecciones, va a ganar el Popular. Y viene el Popular a esas cuatro mierdas y ya tú sabes que el cuatro año que viene ganan los PNP. Es lo mismo, que yo no sé para qué hacen elecciones ya. Sí, porque es que... No, como se dice... De que hayan otras opciones, sí las hay. De que todo el mundo va a estar de acuerdo con su teoría, etcétera. No, pero darle un chance. A lo mejor ellos traen... Pueden traer un cambio diferente, un ambiente diferente. No importa qué partido tú menciones, siempre va a estar el que... Ah, pero esta persona hizo esto y esto y le buscan lo negativo. Y las personas que apoyan a esa persona... O sea, donde quiera que tú busques, vas a conseguir gente que están de acuerdo y gente que están en contra. No importa de qué partido, no importa qué candidato sea, siempre lo mismo. Lo único es que los partidos mayoristas en Puerto Rico, ya tú sabes, los rojos y los azules. Y yo siempre lo he dicho, mira, no importa si el candidato de ellos dice, si yo gano, mañana los mato a todos. Van y votan por él como quieran porque ese es de mi partido. Y la isla... Sí, por eso es que el Puerto Rico va como... Ajá. Sí, brother. ¿Entiendes? Y es lo que pasa aquí, que aquí, aunque mi candidato sea una mierda, como yo soy de ese partido, yo voy a votar por él. Por eso es que tenemos el mierda alcalde aquí en Nueva York. O sea, un alcalde que es sumamente mierda, pero ganó dos términos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque su partido ahora mismo esto es mayorista, es el partido más grande que entiendo yo, ¿verdad? Ahora mismo aquí. Y pues, como él es el candidato de ese partido, aunque hizo una mierda su primer término, pues, vamos a votar por él otra vez. El fanatismo siempre gana. Sí, por eso, yo digo, en estas elecciones va a ganar Trump otra vez. Ya, es lo que... Va a ganar, porque no tiene candidato en contra de él. Y yo no estoy diciendo que yo lo apoyo, no estoy diciendo que estoy en contra, pero es una realidad. Ahora, obviamente, va a venir alguien de los demócratas que se va a encojonar por lo que yo estoy diciendo. Que van a decir, no, que si va a ganar... Va a ir no más para ningún lado. Pero, volvemos. Pues sí, mano. Pero mira, pasé la semana viendo. Es que te digo, yo me pasé una semana y yo me he pasado. He tenido una semana, mira, yo trabajando, de verdad, trabajando mucho. Entonces, me pongo a trabajar y después me voy como por estos rabbit holes buscando información en YouTube y eso. Y me... Pero me voy en unos viajes, bro, que cuando empiezo a buscar... Los otros días me dio... Yo estaba escuchando un podcast y empezaron a hablar sobre los web markets en China. Ok. Párcame, ¿pa' qué fue eso? Me pongo a buscar web markets en China y por ahí rompo a ver videos de todo lo que esa gente te venden. ¿Qué tal que dicen que supuestamente el coronavirus empezó en un web market en Wuhan, en China? Y pues porque como en esos web markets muchos de ellos... Bueno, para los que me están escuchando, ¿verdad? Le habla español. Un web market es básicamente en Puerto Rico lo que le dicen como una plaza al mercado. Para los que saben del pulguero de Mayagüez, para los que saben lo que es la plaza San Sebastián. Básicamente algo así, eso es un web market. Tú vas en América se le conoce como si fuera un farmer's market. El pulguero. Ahí tú vas y tú compras vegetales, básicamente es de comida. De todo un poco. O sea, tú vas y te escuchas vegetales, comidas, y esto, las carnes, pescado. Sí, algo. Ah, pues por eso te digo lo único que es que en China ellos no tienen tantas leyes como en Estados Unidos. Básicamente, mira, si hay algo que yo aprendí, en verdad, que yo nunca me había fijado es que en China básicamente se comen cualquier cosa que se mueva. Porque de verdad las asquerosidades que yo vi. Ellos comen de todo lo que bueno, como dijiste tú, todo lo que se mueva, este, no importa si sean este, mamíferos, insectos, anfibios. Lo que sea, no, mira, lo único que yo vi en uno de ellos, en una de las provincias que el tipo estaba es que prohibieron comer mono. Por lo menos en esa provincia de China donde él estaba supuestamente. Ellos prohibieron comer mono porque llegó un momento donde se estaban comiendo los monos esos, los macaques, que son chiquitos. Ok. Los estaban comiendo por, so, este, pero, en esos web markets, en algunos, no todos, algunos, pues, te venden, ¿verdad? Te venden carne regular, pescado, pero entonces tienen unas secciones donde es los animales exóticos. Sí, lo que le dicen este, bushmeat. Bueno, bushmeat es de África, eso lo aprendí anoche. Ok. Eso lo aprendí anoche, que bushmeat es como si fueran, en, como si fueran, no se llaman, se llaman bush markets. En África es lo mismo con un web market en China. Ok. Entonces ahí, pues, en eso, hay animales exóticos, esa gente, tú ves que tienen cien pies, hasta caculos comen, que yo no sabía que eso se comía. Ellos cogen los caculos y los meten como en agua, ¿verdad? Para ahogarlos y después que ellos se mueren, los sacan y le meten un maní, no sé si se lo meten por joyo, ¿dónde es? Y le meten un maní adentro y después los echan a freír. ¿Y eso es para darle crunch o qué? Sí, para darle crunch y para ellos eso sabe brutal. Yo vi comen eso, se comen las ratas, los escorpiones, las cucarachas, entonces, en ciertos sitios también, pues comen perro. Pero, brother, te digo, me fui por eso, me fui por esa vía y vi un par de cosas como una, yo vi que él se va a un sitio en China y él empieza a buscar comida, él está buscando, o sea, él busca como un específico tema, casi todo lo que él estaba buscando eran, este, del mal, o sea, él se come algo, parece como si fuera un carrucho, como una almeja, pero entonces como un, parece un bicho así saliendo así, pa' eso le dicen este, razor clams, yo no sé, como si, se ve asqueroso, entonces se lo comió así, como un estilo sashimi, donde lo cortan bien, 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 bien finito, pero crudo, después se come también, se come un sea cucumber, él dice que no sabe a nada, y entonces después le traen una culebra, una pedo de culebra, ¿de harina o de esas así de tierra? No, una de la tierra, pero no, no es una python, es una culebra de esa, de monte parece, y entonces cogen, por ahí se la prepararon bien chévere, como que bien, como que empanada y frito, de verdad que se veía bueno, pero entonces seguí por ahí y de ahí caí en un tipo que tiene un show y él se va a China, entonces se va por provincias en China y después cogió para África y ahí vi también este, cuando entran los bush markets y los bushmeats, los porcupines, esa gente, todo también, le meten a los lagartos, le meten a los porcupines, name it, y ellos lo tenían ahí. Tenían monos, tenían este, cabra, válgate Dios bro, pero es que, otra cosa en China también vi que ellos hierven las cabezas de las cabras y se comen todo, todo, el cerebro, los ojos, la lengua. En Jamaica también lo hacen porque ellos comen este curry goat. Sí. El sal bueno del curry goat, pero, no, curry goat, a mí me gusta el goat. Ok. Pero tiene que estar bien, bien lavado, bien preparado, porque en verdad, yo me comí, toda la preparación. Sí, porque yo me comí una vez que eso, yo lo que prestaba era achivo. Like, it was, pero sí, me fui por ese boquete viendo videos, llevo un par de días viendo esos videos de los web markets, viendo de África, viendo las diferentes costumbres, brother, él se va a un pueblito bien chiquitito en África donde ellos son, ellos son nomads todavía, o sea, ellos están ahí, están un tiempo y después vienen y se van para otro lado, se ponen y ven así y, o sea, ellos nunca se bañan. Sí, ellos lo que hacen es que ellos prenden como si fuera un incienso y ese incienso ellos se lo, pues se lo pasan por el cuerpo. Como el humo del incienso, o sea, para que, pues para que, para hueler mejor me imagino. Pero que ellos no creen en dinero, ellos no creen en nada de eso, ellos, tú sabes, lo de ellos es nada más, pues, los animales, el ganado, hay como dos hombres y como quince mujeres, así, así, entonces ellos se pueden casar, este, el hombre puede coger creo que hasta cuatro esposas, entonces la mujer le es permitido serle infiel al esposo, pero sin que él lo sepa, lo que, no, mano, en verdad es súper interesante ver todas esas cosas y las costumbres y todas esas pendejadas que, no sé, a mí me, pues sí, brother, yo mismo paso viendo este video así de, hay uno que yo veo, que yo lo sigo, hay uno que se llama este, Baldwin Bankrupt, que el tipo siempre hace, él, él discute los sitios donde hay viaje y las costumbres y los sí y los no de los sitios, pero te lleva, te lo dice detalladamente de lo que, lo que se compone en el sitio y qué te va a gustar, qué no te va a gustar, tú sabes, te deja, te deja todo en el plato por si a ti, se te ocurre un día viajar al sitio pues ya tú sabes qué esperan. Brutal, no, no, este chamaco tú ves que se va, yo vi, yo vi videos de él cuando él estaba en Vietnam y pues él le muestra, o sea, él casi siempre tiene como un guía y pues ellos se van, lo llevan a los sitios, solamente consiguen una persona de, you know, de ahí, alguien local. Sí, usted como te reciba de guía. Sí, no, no, ellos tienen el guía, bueno, entonces ellos buscan casi siempre una persona local de ahí para que, para ir con ellos a compartir en la casa y ellos les cocinan para ellos aprender de las costumbres. Entonces, en una vez se van y ellos les enseñan como ellos, ellos cachan unos pájaros ahí que ellos se comen. Ahí él compró también, se va al web market y compra carne de rata y pues, ah, y ese es el mismo video donde hacen los, los caculos, esos se los comen. Yeah. Entonces, en África también, él se va con uno de los guías de él y se van por uno de los bush markets a probar diferentes cosas, este, los gusanos, esos, los blancos, bien gordos. O este, o larva, ¿qué le dicen? No, tienen un nombre diferente, este, grubs. Yo sé que es una asquerosidad. Es mayormente los que están como en los troncos así podridos de los altos. Lo que se comen es timón en Pumba, en Lion King. Yeah, eso se llama en Grubb. Pues yo tuve que. Tienen la descripción de que sabe como a, tienen reacciones mixtas. Algunos dicen que sabe como a pudrición, otros dicen que sabe como a este, a maní pasado de tiempo. Yo sé que ellos lo tienen así en unos palitos así como si fueran pinchos. Entonces se van también y hay otros sitios donde tienen este, Python. Ok. Una Python y lo tienen como si fuera, o sea que ellos lo hacen como que a fuego alto para quemar y sacarle todos los pelos y todo eso y por ahí él dice que sabe como a como pescado. Ok. Ahí he visto otros que ellos van a las cuevas como para la gente que están curiosas para los murciélagos, ¿verdad? Como por ejemplo este, ellos este, es como una jede que usan para pescarlo, ¿verdad? Yeah. Entonces si tienen, si tienen pulga dicen que no es recomendable comérselos porque no saben lo que si tienen alguna enfermedad o que sí estilo otro que normalmente si cogen murciélagos y murciélagos no tienen pulga y aparenta limpio pues ese es el que matan para comérselos pero hay que ser valientes para eso. No, 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 no. Mira que yo soy piqui para la comida de por sí. para probar cosas así como hacen esta gente que ellos se van y viajan el mundo yo digo tú por lo menos tienes que poder comer carne y pescado. si este como este Andrew Zimmerman este como este el tipo este que se suicidó pues lamentablemente este Anthony Bourdain que es de allá de Nueva York y este el otro este Andrew Zimmerman que ellos van a diferentes sitios y te escriben lo que comen etcétera de ninguna clase yo lo que te como es camarones fritos caramares fritos langostas no andase ok ni y pescado de ninguna clase el que pescado wow lo he tratado y me da me da náusea no sé mano no me baja wow lo he tratado he tratado y es que si a mí me sabe como que ese sabor fishy ajá no lo pasa no puedo mano no puedo me da una náusea brother wow yo lo que como si por eso te digo camarones fritos ah almejas fritas calamares fritos las almejas yo no las paso ni por algo yo te digo almejas fritas eh o o baked al horno son almejas ostiones este ostras ninguno de los suyos todos los pasos no pero de ahí para afuera por eso te digo baked o frito así que lo puedo pasar pero así eso como en el ceviche que se comen los camarones like raw ya cru pero tienes que meterlo en en limón porque supuestamente lo estás curando con acidez no nope 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 no gracias ni el bacalao ese ese que venden en la isla tampoco tampoco a mí me gusta el bacalaito yo me como la orilla nada más todo lo que no sabe el bacalao sí yo me como toda la orilla todo lo que está el crunchy me lo como a mí me gusta después como yo digo yo me mi mamá me me hacía los bacalaitos sin bacalao era la masa frita nada más este pero así como por ejemplo cuando hacen las viandas ni así tampoco todos comen el bacalao no wow no más aquí yo fui a una casa y la gente eran de las piedras pues el bacalao yo lo lo hicieron en revoltillo con huevo y a mí me estuvo curioso porque a mí nunca yo nunca he visto eso y yo no es que en la zona central de la isla el bacalao siempre se come en revoltillo y yo algo nuevo que yo aprendí porque nunca no 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 yo soy bien a mí me gusta yo soy bien carnívoro eso sí yo te pruebo las carnes no me importa lo que sea yo eso yo lo pruebo y hasta ahora yo creo que no he conseguido ninguna carne que no me guste es el de guinea no me gustó es que es dura la carne eso tiene que tener un paladar para acostumbrarte a eso es que no sé no sé no sé si es que en la forma que lo prepararon no sé en la forma que lo prepararon como si fuera guisado pero no sé no sé por ejemplo mi esposa es mexicana ¿verdad? en México tiene una un platillo se llama menudo ¿verdad? que ah que bueno que tú mencionas eso y que yo quiero saber que es eso que para nosotros viene siendo como gandinga ¿verdad? pero para ellos el menudo es el lo que le el stomach lining del de la G y ellos lo hacen como si fuera como nosotros hacemos este el el ¿cómo se llama? ¿sancocho? como cuajito ajá ellos lo hacen pero como como asopado ese es el único platillo que ya no te tocan por nada del mundo y mira que lo he tomado lo he comido de diferentes formas y todo ese es un plato que ya no te tocan por nada del mundo ¿no? porque que cosa que tú mencionas menudo yo estuve viendo la semana pasada el programa ese en Netflix Gentified ajá ¿tú lo has visto? he visto porción no he visto así los episodios completos he visto así por encima que me encantó me encantó porque pues primero que todo ¿sabes? son son gente hispana y uno ve ¿verdad? y uno se identifica aunque se trata sobre una familia mexicana en East LA pero no se identifica con ciertas cosas ¿verdad? que son bien similares pero una de las cosas que ellos mencionan es eso el menudo y yo decía ¿qué carajo es eso? porque para nosotros porque para nosotros menudo es change si pues aquí este como por ejemplo para ellos es uno de los platillos esenciales mayormente son los weekendes cuando se lo comen como se ve el domingo los domingo los domingo ellos en el show lo mencionan domingo que el abuelo de ellos todos los domingos hace menudo ya es como si fuera un asopado y alguna gente te lo comen con pan otros te lo comen con tortilla pero es un plato que a mí no no lo pasa no mira es un show de verdad se lo recomiendo a todo el mundo que lo vean gente me encantó de verdad me encantó o sea tuve las diferentes perspectivas de no solamente la gentrificación cuando empieza a entrar verdad en este caso las personas blancas adineradas que empiezan a entrar a los barrios pobres y de repente todo empieza a cambiar ¿verdad? todo empieza a subir de precio o sea pero no solamente se ve eso se ve yo me identifico mucho ¿verdad? con un personaje donde él decide que él quiere ser mejor para su vida y como él decide que quiere ser mejor para su vida pues él es marginado por su misma gente y le dicen coconut porque es brown por fuera pero blanco por dentro ellos dicen que él está tratando de ser bien blanco que está negando su su nacionalidad cuando simplemente es una persona que está tratando de mejorar ¿verdad? y salir de donde ellos vienen salir del ghetto del hood salir de la pobreza que es lo que la versión de nosotros que la gente dice que somos pues somos unos comemierda sí por eso que te digo y yo me senté conmigo y mi hijo se sentó a verlo conmigo y yo le decía tú ves esto es algo que pasa en Puerto Rico también si tú decís que tú quieres ser algo mejor ah este esto es un comemierda que se cree en los negros también pasa en la raza negra si hay alguien que quiere ser algo mejor por su vida y quiere ah esto es un sell out whitewash que tú entiendes que es algo que se ve en todas las razas pero que bueno de verdad me gustó me gustó ver que sea un show centrado concentrado en familias hispanas que pudo ser bueno porque usualmente no sé como que a veces estos shows a veces me enfogona cuando salen estos shows de hispanos y uno como que tiene tanta esperanza y cuando viene es una porquería tremendo show tremendo recomendado por si acaso netflix pero está aquí a ver está aquí yo no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando ya yo tampoco pero sí mano este ah verdad cryptocurrency ¿tú le has metido dinero a eso? eh he tenido reacciones mixtas porque no sé en realidad como como se dice como de cómo se trata el mercado tú sabes no he investigado bien cómo se trata el mercado de eso de cryptocurrency porque ahí hay mucha gente que lo ha metido especialmente el bitcoin que es el más alto que está sí está como nueve mil y pico sí cuando empezó empezó bien bajito pero como todo el mundo ha empezado a invertir eso era eso era algo que en verdad que había que entrarle temprano porque yo yo le metí un par de pesos y ahora mismo está nueve mil trescientos catorce el bitcoin cuando yo le metí yo le metí estaba como a seis mil y pico wow y de repente subió a diecinueve mil yo no sé cuánto y ahí yo aproveché yo vendí casi todo lo que tenía yo le saqué ok so ahora mismo yo lo que le dejé en verdad yo lo que dejé yo creo que como cincuenta pesos fue lo único que dejé y ahora mismo esos cincuenta pesos está valorado en sesenta y cuadros o como quiera si yo decido vender a Aramito le gano quince más por encima ok pero no sé mano yo entiendo que no sé eso va a ser el futuro del dinero pero eso es lo que pasa y por eso que mucha gente le metieron dinero porque todo el mundo sigue diciéndole eso mira tú vas a ser el futuro pero en verdad se va a tardar o sea en verdad esto es algo que tú tienes que si le vas a si le vas a dejar tienes que dejarlo ahí olvidarte de eso ya porque si te quedas con el pendiente que le vas a sacar sí y por eso yo en verdad por lo menos por esto como a mí me gusta lo que es el stock market pues decidir más como que enfocado en el stock market y you know y yo nunca lo he entendido bien el stock market pero eso no lo he ah pero el stock market como te digo sabes lo que pasa que ahora con las yo tampoco lo entiendo mucho pero con las aplicaciones ahora mismito que están saliendo son son buenísimas hermano porque en verdad o sea es algo que tú puedes obviamente el que le mete el stock market que dice ah métele 10 mil pesos a esto tú sabes yo no tengo ese clase de dinero ya entonces yo le voy yo compro un share aquí otro share acá y veo y si veo que tiene potencial como que voy aprendiendo cómo funciona y de ahí pues tú sabes voy comprando más compro share aquí o si de repente baja de cantazo compro sabes par de shares de cantazo así ya eso verdad hay una buena para aprender y hay otra que se llama hay otra aplicación también donde tú puedes comprar partes de los shares ok entonces tú puedes comprar vamos a ponerle 5 pesos de de Amazon y esos 5 pesos tú puedes ver como como crece o se van encogiendo este y ahí tú tú decides tú le vas metiendo más le metes 5 pesos más la semana que viene le metes 10 así y es súper fácil de de entender so si les interesa tírenme por aquí que yo les voy a enviar el link vio el link donde pueden entrar a estas sí mano verdad hay una aplicación aquí yo le he metido a a todas las compañías grandes de a los Netflix Amazon Apple ok hasta Tesla si a lo mejor puede ser un viaje a Marte que esa gente está todavía tratando de ser el turismo para allá para Marte si ese mismo el de Tesla espérate que carajo está inviertan en su futuro inviertan en su futuro ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿me escucha? ahora sí ah ok estoy aquí buscando no sé enfoquetía con lo que no era ajá pues sí no sí mano ese de Tesla ese sí el eje que está corriendo el programa ese para hacer el viaje a Marte ahora yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron a él ese tipo es tan y tan y tan y tan y tan y tan inteligente que como que él articular una conversación se la hace bien difícil ¿tú nunca lo has visto él hablar? eh por encima que a veces que lo pasan en las noticias le están hablando y eso pero no te tiraste ¿cómo se dice? no te hace un sentence un un sentence completo te hace como fracciones de lo que habla por eso te digo que él como que para articular una una contesta y una conversación es como que se la hace bien difícil y tú lo ves que él te habla como que y empieza como que y te tira una palabra y uno como que pierde la paciencia como que puñeta habla avanza sí pero te habla en fracciones no te habla así de de llevar una conversación completa pero él hicieron una entrevista mano y él está hablando de un programa nuevo que ellos están empezando digo empezando no que lo están trabajando porque ahora invito Elon Musk ¿verdad? él es CEO y fundador de Tesla él es presidente de SpaceX SpaceX que es la compañía para ir a Marte y ellos hacen los cohetes eso es lo que ellos diseñan cosas así pero también el fundo de otra compañía que se llama The Boring Company que ellos se enfocan en la tierra en hacer túneles ellos están buscando cómo hacer transportación rápida por debajo de la tierra ok ¿sabes? como un ejemplo lo que es Nueva York lo que es Los Ángeles el tráfico es una ridiculeza ellos están tratando de cómo diseñar unos túneles por debajo que tú puedes entrar y como vemos en los muñequitos y en las películas así que en vez de ir en avión vas por debajo de la tierra una de las cosas que él habló que ellos están trabajando es algo que se llama Neuralink ellos están diseñando un un device donde ellos se lo van implementar a la gente en el cerebro entonces ¿sabes? parte de lo que él dice es o sea la idea de ese invento es ayudar a la gente con traumas cerebrales ¿no escucha? despedir hacer una despedida yo no me acuerdo de lo que estábamos hablando imagínate de Elon Musk ah entonces sí pues lo de Elon Musk antes de que nos vayamos ese invento que él está haciendo es para ayudar a la gente que tienen este traumas cerebrales personas que han tenido derrame cerebral personas que sufren de ataques epilépticos personas que tal vez estén perdiendo la vista personas con Alzheimer que estén perdiendo la memoria parapléjicos que no puedan caminar con ese ese coso digo todavía están trabajándolo pero la idea es que esa cosa ellos pueden hacer un boquete a la persona chiquito ¿verdad? en la cabeza implantarle eso y conectar una cablería o lo que sea que va a la parte del cerebro que controla esa parte afectada y arreglarlo que eso bueno eso es revolucionario ¿sabes lo que es eso? gente que nunca han podido caminar que de repente puedan arreglar esa pendeja en el cerebro y que puedan caminar o gente que han sufrido o gente que pueden ver o que puedan ver pero tú sabes no ven completamente pero ven así algo por ejemplo este como por ejemplo como ve este Daredevil que todo este como sí como en silueta ajá silueta pero por lo menos pueden ver algo no sé mano yo sé que ese invento él dice que todavía le falta trabajo que todavía le falta como un año más para ellos poder terminarlo después tienen que tú sabes que el FDA tiene que aprobarlo ajá y ellos entonces pues conseguir personas que pues que ellos puedan aprobarlo pero yo sé que mano de verdad no yo escuché eso y dije ya eso sería un invento eso sería cabrón de verdad que sí eso ayudaría a tanta gente cacho sí y tantas vidas que transformaría cacho bien duro yo creo que hasta aquí ya que estamos teniendo problemas técnicos yo no sé si esto no sé si esto se está ni grabando les pido a todos los que están nos estén viendo por YouTube suscríbete al canal danos un like suscríbete que no te cuesta un carajo compártelo si no estás escuchando en formato audio por podcast sea por Apple Podcast por Spotify por iHeartRadio por lo que sea que nos estés escuchando regálanos el like el follow déjanos tus comentarios déjanos tus sugerencias déjanos un review y entonces chequeamos hasta la próxima chequeen aquí los negocios de la hija ¿verdad? gringos picosos disease creations disease creations este en el texto en el link abajo pueden buscarlo están los links a las páginas de Facebook ordena y apoya a los negocios de nosotros para nosotros hasta la próxima familia chequeamos a ver si que vamos sin rodeo podcast átima la próxima la próxima Gracias por ver el video.